Con el permiso de la mesa directiva. La familia constituye la base principal del tejido social. El artículo 16, numeral 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, menciona que la familia es elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección por parte de la sociedad y del Estado. La situación económica actual por la que atraviesan las familias mexicanas propicia con mayor frecuencia que madres y padres dediquen más tiempo a actividades laborales que a la crianza de sus hijos. De acuerdo al Inegi, en promedio las mujeres dedican 28.8 horas semanales al cuidado de sus hijos, mientras que los hombres dedican solo el 9.7% de este tiempo. El resultado es que las niñas y niños tienen poco bienestar en sus vidas. Dentro del marco jurídico actual, la Ley Federal del Trabajo contempla el derecho al permiso de maternidad y paternidad respectivamente, con la finalidad de satisfacer las necesidades básicas y primarias de las niñas y niños recién nacidos. Esta etapa, la primera infancia, es una de las más importantes por ser un momento único en el crecimiento y desarrollo de los niños y las niñas. Sin embargo, la realidad de muchas mujeres y de muchos hombres es que no pueden acceder a este derecho laboral, ya que se encuentran dentro del empleo informal. Se estima que cerca del 60% de los trabajadores en México se desempeñan dentro de la informalidad, lo que ocasiona que las y los trabajadores no puedan contar de lleno con estos derechos laborales. Por otra parte, el Estado debe de garantizar el derecho de las personas a un trabajo remunerado, sin que se descuide o se renuncie por completo a una vida familiar. La Organización Internacional del Trabajo, en el Convenio 183, hace referencia a diversos convenios internacionales orientados a la igualdad y oportunidad de trato para trabajadores y trabajadoras, y considerar que la protección del embarazo es una responsabilidad compartida de gobierno y sociedad, conformada por cinco elementos, la lactancia materna, la licencia de maternidad, la protección del empleo, las prestaciones pecunarias y médicas, y la protección de la salud. Aunado a lo anterior, la propia Organización Internacional del Trabajo emitió la Recomendación 191, que propone extender la licencia de maternidad, su ampliación en casos de nacimientos múltiples, y la extensión de las mismas garantías en caso de adopción. Para el Partido Acción Nacional, la familia constituye el espacio primario de responsabilidad social, que debe ofrecer la más leal red de seguridad y afecto ante contingencias y amenazas. En este sentido, la presente iniciativa va encaminada a varios aspectos. El primero, incrementar el permiso de paternidad para facilitar las atenciones a los nuevos integrantes de la familia, y que puedan pasar los primeros días de vida unidos. Segundo, incrementar el tiempo de las madres en periodo de lactancia para alimentar a sus hijos. Tercero, otorgar el derecho a la flexibilidad en el horario laboral a las madres trabajadoras que se encuentren en periodo de lactancia. Cuarto, permitir que en casos extraordinarios, las madres trabajadoras puedan llevar a sus hijos a sus respectivos establecimientos de trabajo, siempre y cuando las condiciones del establecimiento no pongan en riesgo la integridad del menor y previo acuerdo con el patrón. Por último, actualmente la Ley Federal del Trabajo contempla que en los casos de prórroga de días que rebasen los que actualmente se encuentran estipulados en la fracción 2 del artículo 70 de la ley, por imposibilidad para trabajar a causa del embarazo o del parto, solo tendrá derecho a percibir el 50% de su salario por un periodo no mayor a 60 días, lo cual pone en vulnerabilidad económica y social a las madres trabajadoras y a sus hijos. Toda vez que en ocasiones, por causas de fuerza mayor o riesgos de parto, muchas mujeres necesitan más semanas de descanso que las que actualmente se encuentran estipuladas por la ley, por lo que se busca salvaguardar su seguridad social y reforzar su seguridad laboral y salarial. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se deroga la fracción 5 del artículo 170 y se reforman las fracciones 27 y 27 bis del artículo 132 y la fracción cuarta del artículo 170 y se adiciona una nueva fracción 4 bis y 6 al artículo 170 y recorre los subsecuentes de la Ley Federal del Trabajo para quedar en los siguientes términos. Artículo 132. Son obligaciones de los patrones, fracción 27, proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan los reglamentos. En el caso de las madres trabajadoras, brindar los derechos establecidos en el artículo 170 de la ley. 27 bis, otorgar permiso de paternidad de 20 días laborales con goce de sueldo a los hombres trabajadores para el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de adopción. Artículo 170. Las madres trabajadores tendrán los siguientes derechos. Los periodos de descanso a que se refiere la fracción anterior se prorrogará por el tiempo necesario en el caso de que se encuentren imposibilitadas para trabajar a causa del embarazo o del parto. Cuatro, en el periodo de lactancia, por un periodo de seis meses, tendrán dos reposos extraordinarios por día, de 40 minutos cada uno para alimentar a sus hijos en el lugar adecuado e higiénico que designe la empresa. O bien, cuando esta no sea posible, previo acuerdo con el patrón, se reducirá en una hora su jornada de trabajo durante el periodo señalado. Cuarto bis, en el periodo de lactancia, podrán solicitar flexibilidad en el horario laboral, previo acuerdo con el patrón. Fracción 5. Se deroga. Sexta, en casos extraordinarios, llevar a sus hijos a su establecimiento de trabajo, siempre y cuando las condiciones del establecimiento no pongan en riesgo la integridad del menor y con previo acuerdo con el patrón. Artículos transitorios. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Artículo 2. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto. Artículo 3. Si a la entrada en vigor del presente dictamen el gobierno de los Estados Unidos mexicanos no ha ratificado los convenios 183 referente a la protección de la maternidad y el 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares de la Organización Internacional del Trabajo, tendrán un plazo de 30 días naturales para turnar dichos convenios al Senado de la República para su ratificación. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senadora.